¿Qué es su último partido como azulgrana? Bueno, ¿qué tal Rafa? ¿Cómo estás? Bueno, pues un poquito cansado después del partido que hemos hecho porque sabíamos que este campo era de trabajar, de trabajar, de trabajar y bueno, así ha tenido que ser, hay que ponerse todo el mundo yo creo que los 11 hemos puesto el monos de trabajo y hemos sacado el partido para adelante, ¿no? ¿Qué se siente al jugar el último partido con la camiseta de la selección? Bueno, pues la verdad es que durante el partido no lo piensas ¿No? Ahora ya de que termina, pues sí, ¿no? Te acuerdas que es el último partido que vas a jugar por lo menos esta temporada aquí pero bueno, me voy con buen sabor de boca y yo creo que esto es un empujoncito para intentar que el equipo llegue arriba Pues enhorabuena y mucha suerte en tu futura andadura Muchas gracias Rafa, te hubiese gustado, me imagino, despedirte con un gol de esta afición, de este equipo yo no sé por qué me da la sensación de que este puede ser el último partido de Rafa con el Extremadura, ¿no? Me imagino que Rafa hará vida a partir de ahora en Ibiza Sí, la verdad que, bueno, como dice, este es el último partido de esta temporada, ¿no? Yo no cierro las puertas, menos a mi casa, ¿no? Que la verdad que la directiva ha tenido un comportamiento conmigo siempre fenomenal sobre todo darle las gracias a ellos porque han sido los que me han ayudado y no me han puesto ningún tipo de traba para la salida, que han entendido perfectamente Y bueno, yo no quiero que sea el último, pero de momento esta temporada es el último ahora a esperar a ver qué pasa y bueno, me gustaría algún día, si puedo, volver a vestir la camiseta azul. El máximo goleador histórico en la historia del Extremadura, más de 50 goles con esta camiseta va a ser difícil, has puesto el listón bastante alto al que intenta igualarte, ¿no? Pues sí, mira, yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque es un listón que todo delantero seguro va a querer superar, ¿no? Y nada, yo creo que mira, eso es bueno también para el club porque el delantero que quiera superar la cifra pues va a tener que meter muchos goles, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay buenos delanteros por ahí que pueden por lo menos hacer competencia a esas cifras así que nada, yo mira, ojalá que llegue alguno y que saque esto para adelante y meta todos los goles que pueda Los que hemos tenido la suerte de seguirte en la mayoría de los 100 partidos que has jugado con el Extremadura Unión Deportiva sabemos de tu compromiso para con este club y en ese sentido hoy no ha sido menos, ¿no? Has jugado los 90 minutos sabiendo jugándote un poquito tu futuro, ya tienes apalabrado con otro equipo y Rafa no ha tenido reparo en meter la pierna, ¿no? No, no, yo creo que, bueno, los que me conocen, igual que me conoces tú, ¿no? Yo lo voy a dar todo y más por este escudo, ¿no? Que si estoy, estoy y si no, no estoy, ¿no? Yo me dije que hasta el último día que voy a estar aquí me he intentado ayudar en todo lo que pueda igual que ahora los dos o tres días que me he quedado aquí, si puedo ayudar a algún compañero, lo que sea lo voy a intentar hacer, ¿no? Yo creo que el que salía al campo, el entrenador ha confiado en mí y me preguntó si estaba 100% para darlo todo y yo creo que no ha habido duda que por lo menos no he intentado darlo todo Mucha suerte y muchas gracias, Rafa Gracias a vosotros